Muy buenos días a todos, mi nombre es Julián Sánchez Bautista, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, el gran seminario del día de hoy, el tema del que vamos a hablar es síndromes reumatológicos paraneoplásicos. Entonces, para empezar, este es el programa que vamos a seguir el día de hoy, vamos a un paciente real, seguido por la introducción, la asociación del cáncer con las enfermedades reumatológicas, cuál es la epidemiología de esto, vamos luego a hablar de cada uno de los síndromes paraneoplásicos de algunos de ellos, al final las conclusiones y la resolución del caso clínico. Entonces, para empezar, con el caso clínico, esto fue un hombre de 77 años que consultó la clínica León 13, el señor tenía antecedente de una TB pulmonar tratada en 1992, una falla cardíaca con una fracción de inyección del 25% y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hacía dos años. Además, dentro de los toxicológicos, el señor refería que consumió tabaco medio paquete al día por 30 años. Su enfermedad actual, los síntomas empezaron, eran de un año de evolución, inicialmente caracterizados por pérdida de peso de más de 10 kilogramos e hiporexia, tres meses antes de consultar inició con tos con espectoración hemotóica y un mes antes de la consulta, dolor pleurítico y artranges de tobillos. Al examen físico, era un paciente tachéptico y pálido, se auscultaba un frot de pleural y crépitos en base pulmonar derecha y característicamente tenía estas manos. Se le realizó una radiografía de miembros inferiores, la cual muestra una periostitis bilateral, tanto de tibia como de tibia. Entonces, para iniciar con los síndromes paraneoplásticos, entonces tenemos que conocer que el cáncer y la enfermedad reumatológica pueden estar asociados y en qué contexto van a estar asociados. Entonces, vamos a tener cinco escenarios en los cuales va a aparecer el cáncer y la enfermedad reumatológica. El primero de ellos es las metástasis directas del sistema musculoesquelético causando síntomas. Ejemplo, esto es la artritis carcinomatosa. El otro contexto sería en las neoplasias que se desarrollan en el contexto de diagnósticos preexistentes, como por ejemplo la aparición del linfoma en pacientes con Chofren. El tercero es la malignidad como consecuencia del tratamiento para enfermedades reumáticas, como el carcinoma de vejiga secundaria al uso de ciclofosfamida. El cuarto, los síndromes reumáticos como complicación del tratamiento de neoplasia. Y un ejemplo de esto sería el fenómeno del reino de pacientes usuarios de cisplatina. Y el quinto de ellos serían los síndromes paraneoplásticos, que es lo que vamos a hablar del día de hoy. ¿Cómo lo vamos a definir? Hay que conocer que el 15% de los pacientes con cáncer hacen síndromes paraneoplásticos. Las manifestaciones clínicas son causadas por la malignidad. Dentro de la definición es importante saber que ocurren a distancia y no son secundarios a manifestaciones por efecto de masa o metástasis del tumor. Esto casi siempre es secundario a hormonas citoquinas o inmunidad contra el tumor, que hace reacción de antígenos cruzados contra tejidos del cuerpo. Y lo tercero es la relación causal, que haya una causalidad entre la aparición del tumor y la aparición de las manifestaciones reumatológicas. ¿Por qué es importante hablar de síndromes paraneoplásticos? Lo primero de ellos es que esto puede ser la primera manifestación de la neoplasia. Esto nos va a ayudar a hacer un diagnóstico precoz y a mejorar la supervivencia de estos pacientes y incluso podría mejorar la supervivencia de estos pacientes si se detecta de forma temprana. El diagnóstico precoz en aquellos pacientes, el síndrome paraneoplásico, el síndrome reumatológico paraneoplásico, o sea, la primera manifestación, nos puede anunciar la recurrencia tumoral, es decir, pacientes que fueron tratados y hicieron remisión de los síndromes reumatológicos, pero luego estos aparecen. Y por la frecuencia de aparición de estos, de 2.5 al 10% de los pacientes con cáncer representarán un síndrome paraneoplásico reumatológico. Para hablar algo de epidemiología, les quiero mostrar este artículo que es un estudio, una corte retrospectiva que incluyó 1.750 pacientes con enfermedad reumatológica y se diagnosticó y se definió como paraneoplásico si el cáncer se diagnosticó en los dos años antes o dos años después del inicio de la enfermedad reumatológica. Entonces, lo que les muestro acá es el porcentaje de pacientes con enfermedad reumatológica que tenían cáncer. Lo más frecuente fue la dermatologitis polimiotis en el 42.9%, seguido por la polimiotis reumática en el 24% y, por último, la vasculitis en el 18.8%. En este Forrest Plot que nos muestra también este artículo, se muestra la estimación del riesgo de presentar cáncer en pacientes con enfermedad reumatológica, entre esos los que mayor riesgo presentaron fueron la polimialgia reumática de primero, seguido por la vasculitis, el síndrome del Jogren, y el que tiene el O.R. más grande es la dermatologitis polimiotis con un O.R. de 2. Síndromes paraneoplásicos, entonces, pueden ser manifestaciones articulares, musculares, vasculares, cutáneas o misceláneas. Entonces, por cuestiones del tiempo e interés, la lista es muy larga, entonces solo vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a hacer énfasis en las articulares musculares y vasculares, con principal énfasis en la gestión del riesgo en pacientes con miopatías inflamatólicas. Entonces, empezamos con las articulares. La primera de ellas es la artritis paraneoplásica. Entonces, hay que tener en cuenta que son condiciones comunes en la población general y su coexistencia en un paciente no establece una relación causal necesariamente. Solo cuando una relación temporal cercana entre el desarrollo de ambas entidades se considera paraneoplásica. ¿Qué vamos a definir como relación temporal? Eso va a depender de los autores que revisemos. Algunos establecen como un límite de tiempo de 10 meses, pero dependiendo de dónde se revise, van hasta dos años, hasta cuatro años para definir temporalidad. Esto se produce por una reacción cruzada con el tejido sinovial. Entonces, los anticuerpos se vuelven a generar inmunidad. Suelen presentarse como una distribución asimétrica oligopoliarticular y más comúnmente descrita en extremidades inferiores. Se suele describir que respeta muñecas o pequeñas articulaciones de las manos, haciendo una de las primeras diferencias con otros tipos de artritis. Y no vamos a encontrar característicamente las erosiones y los nodos reumatoides que sí lo encontraríamos, por ejemplo, en la R. Y casi siempre el factor reumatoide y los anticuerpos anti-citrullina cíclicos son negativos. ¿Cómo es el comportamiento de esta? Hay al menos ocho series de casos que nos describen cómo es el comportamiento de esta artritis paraneoplásica. Este es el más grande de ellos. Un estudio de casos sin controles que se hizo en Turquía entre 2007 y 2011. Incluyó 115 pacientes, de los cuales 65 eran casos y el resto eran controles. Se incluyeron pacientes con poliartritis paraneoplásica y se definía como paraneoplásica. Que el desarrollo fuera rápido, que fuera principalmente en extremidades inferiores, que respetara las manos y que tuviera pobres respuestas a los fármacos modificadores de enfermedad. Que usaron como controles pacientes con artritis reumatoide temprana. ¿Y qué características tenían? Entonces empezamos con el compromiso articular. Las que están en azul y con asterisco fueron en las que se encontró significancia estadística comparado con el grupo control que era la AR en inicio temprano. Estos pacientes, el 48% hacía oligoartritis y el 34% hacía poliartritis. La frecuencia de presentación de esto, lo más frecuente fue las rodillas, seguido por los tobillos. Y después las manos y las muñejas, a pesar de lo característico que se escribe en la literatura de que suele respetar las manos, en la edad, estos pacientes fueron más añosos, de 50 versus .42.7 años. Los laboratorios, estos tenían reactantes de fase aguda más elevadas, siendo específicamente la OECG, la PCR y la LDH. En cuanto a los anticuerpos, no hubo diferencia entre la presencia de anticuerpos antinucleares. El factor reumatoide fue menor en aquellos pacientes con artritis paraneoplásica y lo mismo para los anticuerpos anticesetuticos. ¿Cuáles fueron las neoplasias más frecuentes? En orden de frecuencia, fueron más frecuentes las neoplasias sólidas. Fueron el 60% y las neoplasias hematológicas fueron el 40%. Entre estas, las más frecuentes de la neoplasia hematológica fue la leucemia miroblástica aguda y en la neoplasia sólida fue el pulmón, principalmente el adenocarcinoma y el de mama. ¿Cómo es el pronóstico y tratamiento de estos pacientes? Ellos suelen tener pobres retostales y agropecorticoides. Característicamente, ellos suelen hacer remisión de los síntomas cuando se trata el tumor y no necesariamente en estos pacientes cuando hay recaída del tumor hay recaída de los síntomas. Siguiendo con las manifestaciones articulares, la siguiente entidad es la osteoartropatía hipertrófica. Entonces, esta puede ser primaria o secundaria. El primario es un síndrome clínico que suele ser una condición autosómica dominante que es solo el 3 al 5% de los casos, mientras que el secundario va a ser la mayoría de los casos. El 90% va a ser secundarios en neoplasias y el 10% van a ser secundarios a otros como enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algunas otras enfermedades que afectan al paréntema pulmonar. Dentro de las neoplasias, el más frecuente es el pulmón, lo más frecuente es el adenocarcinoma, es el paraneoplásico más común en cáncer de pulmón, hasta el 20% de los pacientes que hacen osteoartropatía hipertrófica pueden ser el debut de ese cáncer de pulmón y se va a presentar entre el 5 y el 15% de las neoplasias pulmonares. El 20% van a ser otras neoplasias que ya más adelante se las describiré. ¿Cómo es la fisiopatología de esto? En respuesta a una acumulación de fragmentos de megacariocitos o agregados de plaquetas formados en el tejido pulmonar, se va a generar el factor de crecimiento derivado de plaquetas que se va a liberar en los pequeños vasos de la punta de los dedos y eso va a aumentar la vasculatura, permeabilidad y el crecimiento mesenquimal que promueve la formación de nuevo hueso e hipocratismo generando las manifestaciones clínicas. También vamos a tener un sinergismo en la patogénesis con la hipoxia, secundario al factor de crecimiento endotelial vascular. Lo que produce la hipoxia es un estímulo para la producción de este factor. Además, está la hipótesis de que el tumor puede producir esta sustancia y esto va a llevar a un estímulo para la diferenciación osteoblástica de células periódicas y en últimas va a generar las mismas manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, vamos a tener clásicamente tres. Entre ellas son la... Es un síndrome clínico que se caracteriza por la lipopoliartritis, el hipocratismo digital y la periódicitis, pero también se puede encontrar una cuarta manifestación que es la acantosis palmaris que es menos frecuente. Entonces, para describir cada una de ellas, empezando por la artritis, suele ser una artritis simétrica y dolorosa, vamos a encontrar sensibilidad de los huesos adyacentes. Lo más afectado, como se hace la imagen, son las rodillas, tobillos, codos, muñecas, metacarpofalánicas, interfalánicas proximales. Si hacemos estudio de líquido senovial, va a ser un líquido no inflamatorio y cuando se realiza biopsia, podemos ver sinovitis, la presencia de dilatación vascular y un escaso infiltrado limpocitario. Pasando a la segunda manifestación, que es el hipocratismo digital, lo que se describe es un aumento del segmento terminal de los dedos por la proliferación del tejido conectivo secundario de la fisiopatología que ya les mostré. Lo primero que tenemos que evaluar en estos pacientes es la apariencia. Entonces, como vemos en la imagen, es una cutícula de apariencia brillante y suave. Vamos a ver un tono más rosado por aumento de la vasculatura. Lo segundo es el ángulo del lecho ungueal. Entonces, lo que hacemos es generar cuatro líneas, una entre la interfalánica distal y el lecho ungueal, otra sobre la superficie de la uña y otra sobre la base de la uña. Si hacemos la medición, el ángulo ABC tiene que ser menor a 188 grados, mientras que la B menor a 165. Cuando son mayores de estos, hablamos de hipocratismo digital. Lo tercero es el radio de profundidad. Normalmente, la profundidad de la falange distal es menor que la proximal, pero al acumularse el tejido conectivo esta se reversa. Entonces, queda una relación distal proximal M mayor a 1. Y el último de ellos es el signo de Scamro, que es que normalmente cuando juntamos las dos interfalánicas distales se va a producir un diamante en la base de la uña, pero en los pacientes con hipocratismo digital pues se va a perder esta relación. La periostitis en estos pacientes lo que vamos a encontrar es compromiso latina, latina, el radio y la uña, sobre todo huesos largos. Inicialmente respeta la epífisis, pero posteriormente va a haber compromiso de esta. Se suele presentar sólida, linear o en capas. El compromiso casi siempre es simétrico y llamativamente en la gamografía lo que vamos a encontrar es el llamado signo de entranbía, que lo que se ve es ese compromiso bilateral con la periostitis. Estos hallazgos en gamografía inclusive pueden preceder la aparición de la osteoartropatía hipertrófica. Se encontró en un estudio que inclusive el 4.5% de los pacientes con cáncer tenían gamografía con periostitis, pero solo el 0.8% tenía la manifestación clínica. Es algo para tener en cuenta. Y la última manifestación es la acantosis palmaris, que no sé si lo alcanzan a notar. Lo que se ve es una acentuación hiperkeratósica de esas líneas dermatoglíquicas, como se ve ahí en la imagen. Como yo les había dicho, el 80% se asocia a neoplasias de pulmón, pero ¿qué otras neoplasias están asociadas a la osteoartropatía hipertrófica? Entonces, en este estudio, que fue un estudio alemán que evaluó los tumores no pulmonares ni pleurales asociados a la osteoartropatía hipertrófica, incluyó 30 pacientes y con estudios retrospectivos, se encontró que el 20% eran tumores nosofaringeos, 20% tumores esofágicos y un 6.7% linfoma no-hochkin, melanoma, mama y renal. Llamativamente, el 57.6% estaba asociado a metástasis pulmonares, a piensar lo más así la teorización sobre la fisiopatología de la enfermedad con el componente paréntema pulmonar. El 46.7% precedió el diagnóstico de neoplasia y solo un 35% resolvió síntomas posterior al tratamiento. ¿Cómo va a ser el pronóstico y tratamiento de estos pacientes? Se puede usar los AINES para el dolor y la periostitis. Anecdóticamente, se ha usado el ácido solerónico y el octreotide porque se teoriza que viene ya los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular. En alguno de los pacientes puede hacer remisión de la enfermedad con el tratamiento porque como vimos en la serie anterior, solo el 35% de ellos respondió. Y hay que tener muy en cuenta que esto puede ser la presentación inicial. Entonces, todo paciente que tenga estas presentaciones clínicas no le puede faltar una imagen de su paréntema pulmonar y de plebio. Siguiendo a otro síndrome paraneoplásico articular, entonces, tenemos la sinovitis simétrica seronegativa recurrente con edema con fobia por sus siglas en inglés RS3PE. Eso es un síndrome clínico que puede ser primario o secundario. El primario casi siempre es idiopático y el secundario puede ser dado por neoplasias, enfermedades reumatológicas, medicamentos o infecciones. Y de las neoplasias van a corresponder más o menos el 7,32% de los casos. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Entonces, acá también vamos a tener como protagonista el factor de crecimiento endotelial vascular. Va a generar dos cosas. Va a facilitar la hipervascularidad sinovial, lo que va a generar la sinovitis, y un aumento en la permeabilidad vascular, lo que va a llevar a un edema subcutáneo. Un único estudio demostró como marcador específico para este síndrome clínico paraneoplásico la metaloproteína sea de matriz 3 o MMP3. La gráfica lo que muestra son las concentraciones en paraneoplásicos y no paraneoplásicos, los paraneoplásicos son más altos, y aunque no está muy claro cuál es su papel en este síndrome clínico se ha demostrado que en tumores lleva a progresión e invasión tumoral y destrucción del tejido articular, lo cual también nos podría dar otras luces de su fisopatología. ¿Cuáles son las otras manifestaciones clínicas? Entonces, vamos a tener una poliartritis aguda principalmente de interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, el edema de las manos y pies, principalmente esto se va a presentar en mayores de 65 años y vamos a tener característicamente elevación de reactantes de fase aguda como OISG y PCR. En estas imágenes lo que les muestro es el edema con fobia que característicamente se presenta y hay que tener en cuenta que estos pacientes por lo general son factor reumatoideo negativo y anticuerpos anticitrolina cíclico negativos. ¿Cuál es la asociación con neoplasia de esta condición? Este es el metanálisis más grande de esta condición incluyó 331 casos fueron 121 artículos evaluados entre 1985 y 2014 el diagnóstico de la condición fue un diagnóstico clínico y se hizo un promedio de seguimiento a 6 años. ¿Cuál fue su asociación con neoplasia? Pues en aquellos pacientes con cáncer fue más frecuente en hombres que en mujeres la media de presentación fue de 71 años y fue simétrico en la mayoría de los casos en el 95.5%. El 16% de los casos eran pacientes con un diagnóstico de neoplasia las hematolipoides fueron el 31.5% y las restantes fueron tumores sólidos de los tumores sólidos lo más frecuente fue del tracto geniturinario el 45% seguido por la gastrointestinal el 31% y por último pulmón 13.5%. ¿Cuál es el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes? Cuando es un RS3P idiopático la respuesta glucocorticoide es muy buena en caso de neoplasia la respuesta puede ser lenta o no responder hay que hacer especial énfasis en la terapia de estos pacientes sobre todo en los pacientes que inicialmente no creen que son idiopáticos porque ellos suelen responder a dosis de esteroides no tan altas por lo general menos de 10 miligramos de previsión o equivalentes pero en pacientes con RS3P para neoplásicos suelen requerir niveles de esteroides más altos para hacer respuesta pero esto puede retrasar el proceso diagnóstico de la neoplasia sobre todo cuando el RS3P es la manifestación inicial sobre todo en neoplasia hematolimpoides y metástasis se ha demostrado que con muy poca evidencia que la cura del timor puede llegar a la remisión de la enfermedad la siguiente manifestación articular es la pacitis palmar y poliartritis por sus siglas en inglés PFPAS suele presentarse como un edema doloroso de manos con rigidez la rigidez por lo general es súbita y vamos a encontrar un edema un edema difuso y doloroso en ambas manos con poliartritis vamos a encontrar un engrosamiento nodular en la fascia palmar esto se manifiesta como se ve en la imagen por contracturas de flexión como se ve ahí hasta el 20% de los pacientes puede ser compromiso en los pies de la fascia plantar y por la ingrosión subcutánea que se produce se describe como manos de madera también se ha descrito el signo de la ranura que es la aparición de esa ranura como se ve en la imagen orientación de la piel cuando se eleva la extremidad sobre las venas superficiales la poliartritis de esta condición la mayoría es simétrica pero se han descrito casos de asimetría también se ve el mayor compromiso va a ser en interfalángicas proximales metacalpofalángicas y muñecas también se ha descrito la capsulitis adhesiva del hombro por eso antes se le solía llamar síndrome de hombro humano y pueden haber otras articulaciones afectadas pero el compromiso es más siendo característico por rodillas y tobillos cuál es la asociación con neoplasia de esta condición les voy a mostrar esta revisión sistemática de la literatura de 100 casos se encontró que los pacientes con esta condición tenían malignidad en el 87% de los casos fue más frecuente en mujeres con la proporción 4 a 1 y de esto los tumores más frecuentes con ovario en el 36% seguido por tracto gastrointestinal en el 19.6% en menos frecuencia con promesas de reproductor femenino diferente ovario como cervix sombra de canotio y útero también mama pulmón de origen desconocido fue el 6.9% y hematolipoide el 4.6% también hay que conocer que pues tenemos un 13% que no está asociado a malignidad que por lo general es secundario a quistes ováricos meningiomas el uso de antituberculosos como el etomidato y también hay causas idiopáticas el protagonista de esta condición son los adenocarcinomas sobre todo diobano ¿cuáles fueron las características de estos pacientes? la edad media de presentación fue a los 60.5 años y la gráfica les muestra el número de meses en que la aparición del PFPAS precedió la aparición de malignidad y vemos que fue entre 1 y 12 meses la mayoría de pacientes otras características es que va a haber una variabilidad en los reactantes de fase aguda el factor reumatoide y los sanos van a ser positivos en un muy pequeño porcentaje y la mayoría de pacientes van a tener elevación del CA-125 en cuanto al pronóstico y el tratamiento ellos suelen tener muy mal pronóstico porque por lo general cuando se diagnostica son neoplasias muy avanzadas la respuesta de inesteroides es mala y en algunos casos que se ha logrado cura del tumor se ha visto remisión de los síntomas pero nuevamente la evidencia de esto es muy común pasando a las musculares entonces les hablaré principalmente de las neopatías inflamatorias y les repito nuevamente lo que intento hacer es un énfasis en la estratificación del riesgo las neopatías inflamatorias que son un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas que pueden afectar múltiples órganos incluyen el músculo esquelético la piel los pulmones articulaciones y eso los principales exponentes son la dermatomiocitis la neopatía necrosante inmunomediada la neocitis proporcional de inclusión la dermatomiocitis covenal y la polimiocitis con la fisiopatología entonces les muestro sobre todo la fisiopatología para la neoplástica pues que es mejor estudiar la dermatomiocitis en el resto de condiciones es más desconocido porque se da entonces lo que tenemos es que las malignidades expresan neoantígenos que van a surgir de mutaciones somáticas en el ADN esto va a llevar a una respuesta inmune vigorosa y muchos de los tumores de estos pacientes albergan mutaciones en genes que codifican antígenos que están también en las fibras musculares entonces vamos a tener una respuesta de células T contra ese neoantígeno tumoral y generan así autoinmunidad contra el huésped que también tiene antígenos similares estos antígenos se han visto sobre todo sobre expresados en el tejido muscular en regeneración lo que crea la reacción cruzada entonces ¿cómo vamos a hacer la estratificación del riesgo? entonces haré énfasis porque esto nos ayudará cómo hacer tamización y cómo vamos a seguir estos pacientes entonces les mostraré tres ítems que nos darán un perfil de riesgos el primero es el subtipo clínico de la neopatía inflamatoria el segundo son las características clínicas de estos pacientes y el tercero la presentación de anticuerpos entonces para empezar el primer subtipo es la dermatomocitis y polimocitis y las coloco juntos porque la mayoría de estudios las incluyen ambas les quiero mostrar este metanálisis que recogió los estudios observacionales más grandes registrados hasta el 2014 pero solo en idioma inglés fueron 5 estudios para un total de 4.538 pacientes en ellos hubo neoplasia en el 12.1% de los pacientes de los cuales 14.8 eran dermatomocitis y 9.89% eran polimocitis lo que les quiero mostrar en la tabla es que se evaluó la tasa de incidencia estandarizada que era la ocurrencia del evento en el tiempo entonces en general la tasa fue más alta para los pacientes con dermatomocitis pero pues también existía riesgo para la polimocitis como lo podemos ver ahí en dermatomocitis el riesgo es mayor para hombres que en mujeres mientras que en la polimocitis el riesgo es mayor para mujeres que en hombres en cuanto al tiempo el principal riesgo es el primer año sin embargo como vemos en la tabla no desaparece después de los 5 años este riesgo y en cuanto a la edad era mayor en los pacientes de 45 años sin embargo pues no está ausente este riesgo en los menores de 45 esta revisión sistemática buscaba comparar los pacientes las características clínicas en pacientes con dermatomocitis amniopática juvenil comparada con los pacientes con dermatomocitis clásica juvenil y la dermatomocitis amniopática del adulto entonces se encontró que la incluyó 68 pacientes con dermatomocitis amniopática juvenil en ninguno de ellos se encontró neoplasia en la dermatomocitis juvenil clásica se incluyeron 150 pacientes tampoco ninguno tuvo neoplasia mientras que la dermatomocitis amniopática en la adulta se encontraron neoplasia en 42 de 291 pacientes que correspondían al 14% pasando a la miopatía por propósito de inclusión les voy a mostrar los dos estudios más grandes que valoraron este tipo de miopatía inflamatoria el primero de ellos incluyó 52 pacientes se encontró neoplasia en 12 de ellos correspondiente un 23% dando una tasa de incidencia estonalizada de 2.4% mientras que en este incluyó 133 pacientes era más del doble de la muestra se encontró neoplasia en un porcentaje menor del 11.3% con una tasa de incidencia estandarizada de 1.3% pero que pasaba por la unidad lo que quiere decir que estos datos son contradictorios en cuanto al riesgo de pacientes con miopatía de corto de inclusión pasando a la miopatía neocentrismo mediada este es el único estudio que ha valorado la presencia de cáncer en este tipo de miopatía incluyó 115 pacientes y se comparó contra la población general se encontró neoplasia en el 8.1% de los pacientes que tenían SRP positivos en el 17.3% con anticuerpos anti-HMGCR y el del 28.6% de los pacientes con anticuerpos no específicos entonces ya después de haber evaluado según el subtipo clínico cómo las vamos a clasificar entonces vamos a llamar de alto riesgo sobre todo a la dermatomocitis y a la miopatía neocentrismo mediada sin anticuerpos específicos como ya lo vemos son las que contienen mayor riesgo de riesgo intermedio la dermatomocitis amiopática la polinocitis y la miopatía neocentrismo mediada sobre todo la que tiene anticuerpos anti-HMGCR y la pongo con signos de interrogación ya más adelante porque les muestro por qué y la miocitis por cuerpo de inclusión porque como les mostré los datos fueron contradictorios y no nos hice mostrar aumento del riesgo mientras que no y de riesgo bajo la dermatomocitis juvenil como ya les muestro en ninguno de los casos se ha demostrado en la asociación con cáncer y en la miopatía necrosante inmunomodida el segundo ítem que vamos a evaluar para la clasificación del riesgo son las características químicas entonces empezamos por la edad les quiero mostrar un mecanálisis que incluyó 20 estudios con 380 pacientes con cáncer y eran 1575 controles y lo que vemos es que a mayor edad mayor riesgo de cáncer en este corres plus la heterogeneidad fue baja y la estimación fue simétrica en todos los estudios hay al menos otros 3 estudios que confirman este hallazgo es decir el aumento de la edad confiere más riesgo para presentar un síndrome reumatológico para neoplásico en este específicamente fue de 61 versus 51 años la segunda característica clínica es el sexo en la evaluación según el sexo en este correct plot se puede ver que aunque con menos simetría y aunque la mayoría no alcanzaban la significancia en el acomodado se dio que sí y el sexo masculino fue de mayor riesgo de cáncer y este hallazgo se ha confirmado en al menos otros dos estudios otras características clínicas que van a aumentar el riesgo y que son más asociadas con enfermedad grave y peor pronóstico son la disfagia y la necrosis que tania con observación la disfagia tiene un OR de 2.41 y la necrosis un OR de 5.5 entonces hay que prestar especial atención en estos pacientes también la neocitis de rápida evolución en la neocitis refractaria la neocitis de rápida evolución se tiene como diagnóstico los dos meses siguientes al inicio de síntomas hay un único estudio retrospectivo que se vio asociado con malignidad y las otras características clínicas que hay que tener en cuenta es que los pacientes con síndromes paraneoplásicos reumatológicos van a tener niveles más altos de reactantes de fase aguda como S y PCR y niveles de CPK también hay que hablar de que se han demostrado al menos tres factores protectores como características clínicas en pacientes con biopatías inflamatorias el primero es la enfermedad pulmonar intersticial esto se viene en un metanálisis que incluyó sus estudios con un OR de 0.32 el segundo de ellos es la artropatía inflamatoria un metanálisis que incluyó un estudio que lo demostró con un OR de 0.38 y por último el fenómeno de reino que al menos en dos estudios retrospectivos el fenómeno de reino fue menos frecuente en pacientes con neoplasia siendo 11 versus 26% entonces cómo vamos a hacer la evaluación del riesgo según las características clínicas en estos pacientes entonces como ya les describí los de mayor riesgo van a ser la edad avanzada ser hombre tener disfagia tener necrosis cortánea y ulceración tener un sitios de rápida evolución y refractariedad además tener niveles más altos de BSG PCR y CPK y vamos a tener factores protectores como el fenómeno intersticial la presencia del propósito inflamatorio y el fenómeno de reino entonces vamos a llamar alto riesgo aquellos pacientes que tienen múltiples factores de riesgo en rojo vamos a llamar riesgo intermedio aquellos que solo tienen un factor de riesgo en rojo o dos factores de riesgo con algún factor protector y riesgo bajo aquellos que no tienen factores de riesgo rojo o que tienen factores de riesgo protectores y el tercer ítem con el cual vamos a hacer estratificación del riesgo es con los anticuerpos entonces el primero de ellos es el antitif 1 gamma que es un factor intermediario de la transcripción y su función en la regulación de la transcripción se ha escrito hasta en el 7% de los pacientes con dermatomiocitis y en el 18% de los pacientes con dermatomiocitis juvenil les quiero mostrar este metanálisis y revisión sistemática que incluyó 312 pacientes con la presencia de estos anticuerpos y la asociación de dermatomiocitis y cáncer se vio que estos anticuerpos tienen una sensibilidad del 78% y una especificidad del 89% para cáncer con un OR de 27.26 el LR es un LR positivo de 6.79 y la positividad de estos anticuerpos mantiene un riesgo en el seguimiento 3 años antes y hasta 2.5 años después y a pesar de que está muy asociado este anticuerpo con la dermatomiocitis juvenil no se encontró asociación entre la presencia de este anticuerpo y la dermatomiocitis juvenil y el cáncer el segundo anticuerpo es el anti-NXP2 el NXP2 es una proteína de matriz nuclear su función es la regulación de la transcripción y activación del P53 se ha encontrado en el 2 al 17% de los pacientes con dermatomiocitis y en el 15 al 20% de los pacientes con dermatomiocitis juvenil esto es un estudio retrospectivo que valió la presencia de este anticuerpo en los pacientes con cáncer incluyó 213 pacientes de los cuales el 17% tenían positividad para este anticuerpo y se encontró un OR de 3.78 pero llamativamente al estratificarlo por sexo la asociación se mantuvo solo en hombres en mujeres si se vio una tendencia al aumento del riesgo pero perdió la significancia estadística el tercer anticuerpo es el anti-HMSGCR que es el 3-hidroxipres metislocarbico a reductasa la función de este es la biocéntesis del colesterol y se ha visto una positividad de este sobre todo en la miopatía de la necrosis antinuno mediada sobre todo en aquellos pacientes que estuvieron expuestos a estatinas acá vamos a encontrar datos contradictorios porque si bien en el estudio que ya les había mostrado si se vio un aumento en la tasa de incidencia estandarizada de 12.79 con significancia estadística hay al menos otros 3 estudios retrospectivos donde en los cuales si bien si una tendencia a aumentar más el riesgo en ninguno de ellos logró la significancia estadística otros anticuerpos que se han descrito en miopatías inflamatorias y los coloco en otros porque hay muy poquita evidencia la antisae1 si se vio con una tasa de incidencia estandarizada con mayor riesgo para miopatía pero eso lo fue en un estudio para cáncer pero eso lo fue en un estudio los anticuerpos no específicos también se han descrito aumento del riesgo pero normalmente solo fue en un estudio se ha visto se ha visto que los ANE y los antijo 1 confieren menos riesgo de cáncer y los anti-MI2 y los anti-MDA5 los coloco con otros porque solo un estudio se ha evaluado su asociación con cáncer pero no se ha logrado encontrar la asociación entonces ¿cómo vamos a hacer la evaluación del riesgo según la medicina de anticuerpos? entonces tenemos claro que los altos riesgos son los anti-MI2 y los anti-NXP2 de riesgo intermedio vamos a tener anti-SAE porque solo lo encontramos en un estudio donde tenemos más evidencias la anti-HMGCR por esos datos contradictorios y los anticuerpos no específicos para miopatía y de riesgo bajo vamos a tener los anti-HO1 los anti-SRP anti-MI2 anti-MDA5 y los ambos entonces nosotros tenemos una limitación y es que en nuestro medio al menos en Medellín no tenemos cómo hacer la medición de estos anticuerpos entonces tenemos que hacer una aproximación clínica según el anticuerpo y las manifestaciones que pueden tener entonces se ha escrito que los pacientes con la anti-TIF1 ellos suelen hacer un compromiso moderado de piel hacen menos compromiso en músculo suelen hacer un compromiso más leve y por lo general respetan pulmón y pueden tener otras presentaciones clínicas como la presencia de calcinosis los anti-NXP2 van a tener compromiso moderado de piel y músculo van a respetar pulmón característicamente pueden hacer calcinosis debilidad de extensores distales y edema los anti-SAE van a hacer compromiso moderado de piel menos de músculo y también respetan pulmón con ellos hay que tener especial atención en que muchos de estos pacientes se diagnostican como amniopáticos pero las manifestaciones en músculo pueden aparecer después los anti-MDA5 ellos característicamente hacen mucho compromiso en piel y mucho compromiso en pulmón y el músculo puede inclusive estar ausente y también pueden presentar ulceración cutánea y los pacientes con anti-HMGCR entonces van a tener sobre todo manifestación grave en músculo pueden respetar piel y pulmón y en la historia clínica pues vamos a encontrar la exposición a estas clínicas ¿Cuáles son los cánceres asociados a las miopatías inflamatorias? Les muestro este estudio que incluyó 1.532 pacientes incluyó sobre todo pacientes con dermatomiositis y polimiositis dermatomiositis el 18% tenido en cáncer y el 10% de polimiositis y les muestro las tasas de incidencia estandarizada más alta el primero es biopovario seguido por linfoma no-Hochlin seguido por pulmón y seguido por estómago se vio que en el seguimiento a 5 años se mantuvo sobre todo este riesgo en pacientes con cáncer de páncreas y como vemos en aquellos pacientes que se les puede hacer seguimiento más de 5 años el riesgo disminuye pero no desaparece entonces es algo que hay que tener en cuenta entonces en resumen de las miopatías inflamatorias entonces ¿cómo vamos a hacer tamización? entonces ¿para qué hicimos toda esta estratificación del riesgo? es para llegar a este punto entonces vamos a tener una miocitis de nueva aparición es decir menos de 3 años entonces vamos a hacer una evaluación del riesgo básico que es con la historia clínica y el examen físico y donde haya disponibilidad la valoración del tíctor entonces si nos dio semáforo en verde los 3 las 3 ítems que ya habíamos descrito vamos a hacer una tamización básica y acá básicamente lo que hacemos es tamizaje por edad entonces estos pacientes requieren radiografía de tórax colonoscopias están entre los 50 y los 74 años mamografías están entre los 50 y 74 años tamización de cáncer de cervix y PSA para aquellos pacientes entre 75 y 69 años si alguno de ellos nos dio en semáforo amarillo es decir que alguna característica nos dio riesgo intermedio hacemos algo que se llama tamización mejorada entonces ellos van a requerir tag de abdomen tórax y pelvis marcadores tumorales algunos autores cuando uno revisa la biografía los recomienda pero pues en realidad no es muy claro el papel de este lo mismo la ultrasonografía transvaginal y la ecografía testicular en hombres porque si bien vimos no es que sean los cánceres más frecuentes algunos autores inclusive recomiendan solo con examen físico y en aquellos pacientes con alto riesgo entonces vamos a hacer una tamización exhaustiva entonces ellos requieren un PET de abdomen tórax y pelvis y en caso que sea negativo vamos a hacer tamización básico anual por al menos tres años y ya para terminar vamos con los vasculares acá básicamente nos hablamos de vasculitis esta es la serie más grande de pacientes con vasculitis y cáncer incluyó 200 pacientes de estos 200 pacientes el 2 al 5% de todas las vasculitis tenían cáncer y lo más frecuente fue la vasculitis leucocitoplástica cutánea y la poliarteritis nodosa ¿cuáles son las características de estas? entonces empezamos con la vasculitis leucocitoplástica paraneoplástica se suele presentar como una púrpura palpable sobre todo en pies y tobillos como lo ven en la imagen y también puede tener otras manifestaciones como artralias artritis y fiebre por la generalidad va a afectar los vasos pequeños principalmente las venulas poscapilares acá si los sanas y el factor reumatoide pueden ser positivos suelen ser no respondedores a ADNs antihistamínicos pero usualmente tienen buena respuesta a esteroides la respuesta al tratar en tumores es variable y de las neoplasias descritas no se ha visto una diferencia entre neoplasias hematológicas y sólidas y entre las sólidas lo que más se presenta son pulmón mama ovario y colon y de la poliarteritis no se ha paraneoplásica entonces al igual que la pan clásica tienen los síntomas generales de siempre las lesiones en pie la neuropatía periférica la poliarteritis asimétrica y el dolor abdominal sin embargo hay algunas características diferenciadoras y acá principalmente tenemos es que hasta el 50% de los pacientes con pan paraneoplásica van a tener aneurismos periféricos y se van a presentar principalmente radiales ulnar infraciales de la temporal y de la pedida es menos frecuente que ellos tengan factor reumatoide positivo o antígeno S contra hepatitis B es una condición de muy mal pronóstico la mortalidad es hasta el 81% en estos pacientes las neoplasias que más frecuentes se presentan es hasta el 80% de son secundarias a la opción de células peludas pero otras neoplasias que se han descrito es el linfoma Hodgkin el hepatocelular la lección de miroide crónica colon de jiga y pulmón entonces como conclusiones tenemos que conocer que existen múltiples manifestaciones reumatológicas paraneoplásicas la identificación temprana se podría traducir en supervivencias sobre todo en estados tempranos tumorales si reconocemos las características clínicas y serológicas diferenciadoras entre un síndrome paraneoplásico y un síndrome no secundario a cáncer pues nos podría hacer una aproximación diagnóstica más rápido a la neoplasia del paciente y que algunas manifestaciones se resuelven al tratar el tumor pero pues esto va a ser muy variable en cuanto a la resolución del caso clínico al paciente se le hizo una tomografía de tórax en la cual evidenció esa lesión en el pulmón derecho se le hizo una biopsia la cual nuestro carcinoma es como celular lo que hizo el diagnóstico clínico de nuestro artropatí pertró muchas gracias excelente Julián excelente trabajo felicitaciones no sé si usted confirmó la participación de los profesores de la sección de Reuma si alguno de ellos quisiera agregar algo o intervenir mientras tanto o mientras hay preguntas del público yo quisiera que nos me parece importante como aclarar dos cosas Julián mirar dos enfoques que me parece que no o por lo menos a mí no me quedaron suficientemente claros en una diapositiva inicial usted plantea unos riesgos con respecto a las enfermedades reumatológicas y la ocurrencia de neoplasias en el cual hay un riesgo muy importante en los pacientes con miopatías inflamatorias o específicamente con dermatomiocitis polimiocitis yo creo que es un R2 entiendo entonces la comparación o mejor quien atiende pacientes con enfermedades reumatológicas debe estar atento a que esas enfermedades reumatológicas de acuerdo con el tipo de enfermedad le incrementan el riesgo de ocurrencia de neoplasias ¿de acuerdo? entonces ahí es donde estamos que los pacientes específicamente de todas las posibles enfermedades reumatológicas que pudimos atender lupus la atención o la preocupación mayor debe ser para dermatomiocitis polimiocitis y ahí es donde hace usted la clasificación del riesgo de acuerdo con el perfil autoinmune para obtener para saber con quién ir más allá en la estratificación o en la tamización entonces la primera pregunta es si es un riesgo del 12 esa comparación se refiere a qué y la segunda que me parece también importante es la contraria lo que realmente pareciera corresponder al título de su conferencia y es los síndromes reumatológicos como manifestaciones paraneoplásticas entonces en los pacientes que vemos ya no por enfermedades reumatológicas sino quienes estamos diagnosticando tratando ciertos tipos de cáncer como es ese enfoque contrario es decir en quienes atendemos por un cáncer de mama por un cáncer de estómago por una leucemia cuáles son las manifestaciones reumatológicas más comunes digamos en orden de importancia o en orden de frecuencia de acuerdo con ese tipo de tumor para saber cómo hacer ese enfoque gracias hermano profe me podría repetir la primera pregunta la primera es el riesgo el riesgo relativo que describe para la dermatomiocitis tan alto de 12 es comparado con qué un paciente con dermatomiocitis tiene un riesgo 12 veces mayor de tener neoplasia comparado con quién con quien no la tiene con quien tiene otra enfermedad reumatológica profe en ese estudio que yo les mostré donde el OR era de 12 ellos usaron como controles pacientes con osteoartritis era una clínica de cuarto nivel en Italia entonces ellos lo que hicieron fue coger pacientes con enfermedades reumatológicas y en esos pacientes se les evaluó la presencia de cáncer y para los controles usaron pacientes con osteoartritis entonces el comparador fueron pacientes con osteoartritis esa sería la respuesta de la primera pregunta la respuesta de la segunda pregunta entonces como cuál sería el enfoque desde oncología pues eso va a depender mucho del tipo de cáncer entonces como lo mostré en la charla entonces digamos pacientes con cánceres de pulmón entonces lo más frecuente probablemente va a ser osteopatía hipertrófica entonces en esos pacientes cuando se esté haciendo la evaluación clínica revisar las manos preguntar por dolor óseo y demás pacientes con adenocarcinoma de ovario entonces mirar que no esté haciendo oliguar crisis o con artritis para pensar en un PFPAS y así sucesivamente dependiendo del tipo de tumor va a ser pues la manifestación reumatológica muy bien Julián muchas gracias hay dos manos levantadas los doctores Alfredo Barraza y después el doctor Félix Giraldo adelante por favor doctor buenos días la conferencia está muy buena la pregunta es la siguiente ¿cuál es el gen que se muta porque después cuando ellos comienzan bien durante toda la vida a partir de los 40 es que se presenta la enfermedad paraneoplásica cuál es el gen que se mutó ahí y por qué oiga bien corresponde también a un sexo y cuál son los factores desencadenantes o mutantes puede ser un virus o puede ser una sustancia de tantas comidas que comemos que le inyectan veneno le inyectan arsénico que le inyectan a los ¿cómo se llama? los pollos ¿cuál es la sustancia que muta a esos genes? gracias bueno doctor Alfredo pues eso va a depender nuevamente del tipo de neoplasia como sabemos dependiendo del tipo de neoplasia vamos a tener diferentes factores de riesgo y diferentes mutaciones específicamente en síndromes reumatológicos paraneoplásicos eso en la mayoría de casos no es claro solo es claro en uno de ellos y es en la dermatomiositis con anticuerpos antitipo 1 gamma que es en la cual ya se ha reconocido que si hay una mutación del gen antitipo 1 gamma y por lo cual se generan los neoantígenos con reactividad cruzada con las fibras musculares eso es lo único que se sabe hasta el momento y en la revisión que hice en síndromes reumatológicos paraneoplásicos